¡Vámonos con el mundo! ¡Eso! ¡A ti solo importa nuestro amor, te quiero! Amor prohibido no impuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo El dinero no importa y sigue en mí Ni en el corazón ¡Oh, oh, oh, baby! Yo soy como todo es accededor Vale más que el dinero porque sí es amor Y cuando fin estemos juntos los dos No importa que vida, también la sociedad Aquí solo importa nuestro amor, te quiero Amor prohibido no impuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo El dinero no importa y sigue en mí Ni en el corazón ¡Oh, oh, 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 baby! Amor prohibido no impuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo El dinero no impuran por las calles Amor prohibido nos dice todo el mundo ¡Oh, oh, 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 baby! Amor prohibido no impuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Muchas gracias Monterrey Buenas noches, que lo pasen muy bien, gracias